...música, así que más adelante, el día 3, estará presentándose Pitbull también con dos, con tres artistas nuestros. Estamos muy contentos con la participación de Pitbull y también de Romeo Santos en escenarios internacionales. El Cata, Tamar, el Cata... Pero tú sabes que me gusta, y quiero destacar algo de Pitbull, es que siempre tome en cuenta el talento nacional en sus presentaciones. Fíjate que hemos mencionado tantos artistas y no sabemos quiénes son las contrapartes, y siempre hacemos este llamado a los empresarios para que así le den participación a los nuestros. Pero ver un Don Miguelo, ver el Cata, ver también a Vaquero... ¿Quiénes están sonando como contraparte para esta presentación? No, están ya confirmados. El día 3, sábado 3, ya la boleta están circulando, gracias de verdad a las personas que me hicieron llegar a este fin de semana. Imagino que serán un éxito, porque aquí están esperando Pitbull. Dominicano estará Don Miguelo, que está en su mejor momento, está el Cata, que también es mi momento importante, y está Vaquero. Son tres dominicanos que están sonando, que están bien posicionados, y yo pienso que mejor contraparte no podían ser para Pitbull, porque va a estar presentándose el sábado 3 aquí en el Estadio Olímpico, donde hay muchas expectativas, y hay que resaltar siempre y destacar que él busca siempre a los dominicanos, busca él, él elige a quienes son los que él quiere contraparte, y esto es importante. Estamos contentos por eso. Estamos muy contentos, y sobre todo porque a Pitbull le está yendo muy bien. ¿Con quién no ha cantado? En la pregunta. Y me imagino que también, porque mucha gente se ríe al respecto y dice, bueno, es que Pitbull tiene una lista de artistas premium, con lo cual le va a cantar y él lo va tachando. Ah, ya cante con fulano, ya cante con fulano, ahora le toca con fulano. Bueno, gracias por tenerlo. Bueno, otro que está contento, nuestro amigo José Vigilio Peñazoazo, me hizo llegar el tema nuevo. Qué lindo es mi país, un tema, por supuesto, composición y arreglo de él, que habla de la belleza que tiene nuestra República Dominicana. Qué bueno que estos artistas puedan, nuestros artistas, los merengueros, estas caras, la belleza que tenemos nosotros, que no sean otros que tengan que decirlo, y este tema me gustó muchísimo, y lo quiero compartirlo con los amigos de Extremo Extremo. Qué lindo es mi país, el tema nuevo de Peñazoazo, que ya está sonando todas las radios. Lo compartimos un momentito con ustedes. Patriótico, como siempre. Ay, 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 qué lindo es mi país, yo bendiga esta tierra, qué lindo es mi país, me siento orgulloso. De haber nacido aquí, la tierra más hermosa, qué lindo es mi país. A propósito de la independencia. La mujer más bella y todas estas son de aquí, la carruvia y morena, y qué lindo es mi país. Ay, 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 qué lindo es mi país. Bueno, con Mambo, con Mambo, como lo que siempre caracteriza a Peñazoazo, con arreglo, autoría de él, así que nuestras apelicaciones. A propósito, en este momento está la ciudad de Nueva York, y le está yendo muy bien. Un merengue muy nuestro, ¿verdad? Que habla de la belleza, que resalta las cosas que tenemos nosotros en República Dominicana. Felicidades, que el nuevo tema, qué lindo es mi país, es José Virgilio Peñazoazo. Que sea todo un éxito, como todo lo que hace y toca José Virgilio, siempre se convierte en éxito, porque es un artista a cuerpo completo. Realmente es un gran músico, un gran compositor, un gran arreglista. O sea, él cumple todas las funciones, y muy organizado además, y muy responsable. Nosotros lo queremos mucho, y por supuesto, un gran amigo José Virgilio. Todo el éxito del mundo, sabemos que no hay ni siquiera que decirlo, porque eso cae por su propio peso en tu casa. Así es, otro que le fue muy bien es Romeo Santos, señores, que culmina esta serie de presentaciones, donde, bueno, ha sido impresionante. Este se corona como el rey, ¿verdad?, de la nueva generación de la bachata, en el sentido, allá en el Madison Square Garden, donde nadie había hecho esta hazaña, que justamente hizo con estas presentaciones a casa llena, donde el público realmente fue a disfrutarlos. Nosotros también como dominicanos nos sentimos orgullosos. Este fin de semana estuve por los predios del Cibao, en cualquier lugar donde tú usted transporta, pues escucha realmente los temas de Romeo Santos. Hay que felicitar el equipo que está trabajando aquí. Está muy pegado. Muy pegado, donde él tiene un tema conjuntamente con Raulín Rodríguez, con Anthony Santos, y también con Luis Vargas. De esto, Luis Vargas es el único que estuvo presente, invitó a todos. Pero en el caso de Raulín, yo quiero disculpar, estuve hablando con su representante el fin de semana, y es que Raulín Rodríguez tuvo tres giras, una detrás de otra, y tuvo que venir antes de tiempo a la República Dominicana por problemas de salud, por la cual él no pudo estar presente. Para Raulín hubiera sido un privilegio compartir con Romeo Santos, estar en el escenario que quisiera todo el mundo estar, allá en el Madison, y por eso Raulín Rodríguez lamentablemente no pudo estar. Él quería cumplir también con sus compromisos. Cumplió con sus compromisos. Mira, quería quedarse, pero tuvo que venir antes de tiempo por problemas de salud, y que lamentablemente no pudo estar, pero como quiera, le fue muy bien. Hay que destacar que Romeo invitó también a Spring Soin, en su primera presentación de Spring. Y esto es bueno, porque habla de la humandad que hay entre ellos como artista, como dominicanos, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de verlo, que es un muchacho que sigue humilde, que es una ídolo suma a la cabeza, a pesar de todo el éxito. Así que no es fácil, Yelly. No es fácil, mucha gente lo ve simplemente desde afuera, pero hay que ver la presión. No, está de taponero. Prince Roy no fue de talonero, fue muy pleno como invitado, como amigo de Romeo Santos. Y un gesto muy bonito, muy generoso de parte de Romeo. Que no necesita de nadie, de ningún artista, ¿verdad? Concha, la respuesta también de Prince Roy, de ir a su concierto, de acompañarlo, de sacar tiempo también desde su ocupada agenda, para acompañarlo en su concierto, es un gesto muy bonito de ambos, y que deben ver otros artistas, y al mismo tiempo imitar este tipo de acciones, que son los que hacen, Harry, que definitivamente el mundo de la música siga creciendo. Porque, ¿cómo vamos a crecer desunidos? No. Es a través de la unión que está la fuerza, y así es que podemos tener un mercado realmente que logre alcanzar internacionalmente los parámetros que estamos tratando de hacer. La unificación hace falta, porque muchas veces nuestros artistas aquí en el país no son unidos, y yo pienso que esto es importante, que haya esta unificación en cada uno de ellos, para nosotros seguir creciendo como país. Internacionalmente también, eso no hace falta en este momento. Yo quiero de manera especial también agradecer a Wilman Peña, y tuvimos este fin de semana una actividad allá en Inver Puerto Plata. Señores, y compartir con Wilman su repertorio completo, es uno de los pocos típicos, digo yo, que te interpreta diferentes géneros, no solamente la música típica, te hace una balada, te hace una bachata, me encanta el estilo de voz de Wilman, así que yo quiero agradecer a él, a Aureliano también, al público que se dio cita con nosotros, en lo que fue allá en Caribe Grand, y el próximo día 23, la gente de Urbana estará con nosotros. Así que gracias a Wilman, de verdad, por estar ahí con nosotros. Hacemos contacto, a propósito de Romeo Santos, a propósito de tantos comentarios que se han hecho del Madison Square Garden, hacemos con uno de su excompañero, Henry Santos, que también está con nosotros a través de la línea del teléfono. Buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Harry? ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios, contentos de escucharte, y de que tengas este enlace en este momento con la República Dominicana para darnos todas las informaciones necesarias. ¿Y tú, cómo estás? Estoy sumamente bien, estoy contento con todo lo que está sucediendo en mi carrera, todo positivo, gracias a Dios. Y sumamente de ser orgulloso de ser dominicano, por lo que voy a hacer este viernes también, que voy a cantar el himno nacional en la pelea de Joan Guzmán. Ok, cuéntame de un video nuevo que tiene, que está trabajando, sigue trabajando en lo que es esta producción, tu carrera como artista, cuéntame lo nuevo que trae. El video también. Sí, el video se llama, se titula por nada, este es mi segundo sencillo, y no solamente hicimos un video, sino que hicimos una película, un cortometraje también de 30 minutos, donde el video es parte de la película, y donde muestra un personaje que vive su vida al límite, que tiene que ver con narcotráfico, tiene que... O sea, es una superproducción que duró nueve días en grabación, y también vamos a presentarlo en festivales de cine y todo, o sea que en esta ocasión creo que estoy superando un poquito lo que hice en el pasado video en cuanto a producción, ¿no? Ok. Mira, queremos saber algo, Henry. ¿Es cierto que ustedes los invitaron a participar en el concierto de Romeo? Claro que sí, lo único que ninguno estaba disponible porque teníamos actividades todos los días. Ok, perfecto. Bueno, se comenta la posibilidad que entre dos años es nuevamente Aventura se puede juntar porque tienen algunos compromisos que cumplir ustedes con la empresa, con Premium Latin Music. ¿Es cierto? ¿Hay posibilidades de verlo nuevamente Aventura junto para terminar esos compromisos? Bueno, claro que sí, pero el enfoque de cada uno ahora mismo en nuestras carreras personales, gracias a Dios, yo estoy viendo que los muchachos están moviendo bien, pero yo estoy sumamente enfocado en lo mío y también estoy sintiendo ese calor del público que no me ha dejado atrás. Pero una cosa que... Hay como la quequilla entre ellos. No, a pesar de que ustedes tienen proyectos individuales, que tienen sus agendas muy apretadas, eso es de entenderse. Ahora, ¿ustedes mantienen contacto telefónico? ¿Se mantienen, por ejemplo, se pueden juntar en un sitio a compartir sin ningún problema? Bueno, claro, nosotros... Lo más gracioso de todo esto es que la gente piensa como que estamos en competencia y nosotros somos de la gente que básicamente nos vemos a nosotros mismos como competencia de nosotros mismos, como grupo e individual. O sea, yo no estoy enfocado en absolutamente nada de lo que ellos están haciendo, pero sí mantenemos una comunicación perfecta. Anthony y yo vivimos hablando de películas, mandándonos e-mails y de todo. O sea, todo está bajo control. La gente anda buscando chismes, anda buscando controversias que no existen. Pero, Henry, ¿cómo es? Mira, fueron cuatro presentaciones, ¿verdad, Jenny? ¿Tres? Cuatro, me parece que fueron cuatro. Cuatro, ¿verdad, Lorenzo? Entonces, ¿en cuál fue que le invitó? ¿En la última o en las anteriores? Que ninguno tuvieron tiempo de estar ni uno. Desde antes de comenzar toda la gira, él nos invitó. O sea, él dijo, hey, si quieren ir, yo no, amén. Se comunican ahí con mi manager, vayan. Ah, fue informal la invitación. No, 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 fue formal, fue formal. Y, pero que no se dio, o sea, no se dio y no se dio. Ok, mira, Henry, nosotros realmente, más que llevar una polémica más allá, nos interesa proyectar aún más tu carrera profesional. Entendemos que eres un gran artista. Y, pues, en este momento vamos a estrenar tu video y queremos que seas tú mismo, quien lo presentes de la manera majestuosa que sabemos que lo vas a hacer, siendo tu propio proyecto y tu propio trabajo. En este momento. Gracias. Bueno, nada, mi gente, Henry Santos es aquí para presentarle mi más reciente, sencillo, el video, el extremo del video, por nada, por aquí, por aquí, por extremo, de extremo a extremo. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Muchísima suerte. Éxitos. Gracias, paja. I'm free. Vemos y las caras las vemos Pero nunca sabemos Cual sentimiento oculta el corazón Cuales desventajas tenemos Es que no nos queremos ¿O acaso te ha manchado la traición? Cantarte era signo que nada andaba mal Y en vez de reír hoy nos toca llorar ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriéndonos con celos y malas palabras? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en la cama y nada más Vemos que problemas tenemos pero no comprendemos Que si armas la herida al corazón Veste hablar no lo hacemos si nos desentendemos Matando en el silencio la ilusión Es una novela que siempre termina mal ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriéndonos con celos y malas palabras? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en la cama y nada más Quiero olvidarte y en verdad yo no puedo Quiero perderte y estoy locamente amándote más ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? ¿Por qué discutir por cosas que no llevan a nada? A nada ¿Y por qué seguir hiriendo los roceros y malas palabras? Y al final del día lo que queda es el frío intenso en la cama y nada más